Y bueno, ahora ya empezaríamos con la mesa redonda en la que estamos, pues están los ponentes. Pues Sara al otro lado de la pantalla, aquí estamos con, continuamos con Julio, con María y con Elena. Y queríamos dar también paso en esta mesa redonda a Paloma Pastor, que no sé si está conectada y nos escucha. No sé si está. Iñigo, ¿la tienes tú localizada, Paloma? Un segundo, ahora entra. Sí, ah, vale. Bueno, voy explicando un poco. Paloma Pastor es la directora del Museo de Vidrio de la Granja, al que antes se ha referido María Agúndez en su ponencia, hablando de las manifestaciones representativas, porque de hecho es la manifestación representativa más recientemente declarada. Y además, como también estamos trabajando en el expediente de candidatura internacional del vidrio soplado, pues Paloma está, a través del Museo del Vidrio, bueno, también hay otra manufactura, que es la de Gordiola, está muy implicada de manera directa, casi como comunidad portadora, ¿no? En el expediente y en la elaboración del mismo. Hola, buenos días, estoy aquí. Hola, Paloma, ¿qué tal estás? Muy bien, un poquito frío en la granja. Pero bueno, muy contenta y muy agradecida de haberme invitado a participar en este foro, especialmente a ti, a Carmen, a María, a Sergio, este equipo tan maravilloso que formáis para las candidaturas de protección de los bienes culturales y materiales. Y efectivamente, como decías, es un bien muy recientemente declarado, justo en julio, en julio pasado de este año, y estamos realmente muy satisfechos de haber conseguido esta primera meta, que nos permitirá una segunda y muy interesante, pues poder declararlo como bien de interés cultural la humanidad con otros cinco países, Francia, Alemania, República Chica, Finlandia, Hungría y nosotros. Estamos trabajando en esta candidatura, ha pasado la pandemia, pero bueno, la hemos superado y estamos trabajando muy fuertemente para poderla presentar a la UNESCO en el mes de marzo del año que viene. Y así se podrá declarar en el año siguiente, a finales del año siguiente, 2023, esperamos en ello. Bueno, sí que me ha encantado oír todas las conferencias y todas las ponencias, y sí que solamente puntualizar, porque se ha hablado de todo, pero sí que, como decía María Gunde, que me ha parecido fantástico, la Real Fábrica de Cristales no solamente es un centro, digamos, portador, porque aún mantenemos el oficio, sino también es un centro transmisor, que yo creo que eso es interesante, al haber una escuela desde los años 90, donde se han impartido cursos reglados y no reglados para mantener las artesanías, las artesanías del vidrio. Y además tenemos un museo, con lo cual reunimos una serie de convicciones muy interesantes para proteger, mantener y dar a conocer las artesanías, la técnica del vidrio. Bueno, no sé, bueno, sigo hablando, si os parece. Sí, sí, Paloma, cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo, tanto en la declaración de manifestación, bueno, y cómo está siendo también el actual para la candidatura de Patrimonio Inmaterial de UNESCO, del vidrio. Pues llevamos trabajando con estos países, coordinado por Francia, desde el año 2018, trabajando muy intensamente con reuniones, las primeras se celebraron en Alemania, en Walsassen y Suisse, en zonas muy importantes de mucha tradición local de la fabricación del vidrio desde el siglo XVIII. Por eso, se firmaron allí una serie de compromisos y se estableció una serie de mecanismos de reflexión a lo largo de la candidatura. Y desde el verano del año 2020, pues se está trabajando en el expediente. Por supuesto, agradecer al Ministerio de Cultura este gran esfuerzo que están haciendo, porque, bueno, ha sido fundamental en este camino y estamos muy contentos porque pensamos que el expediente está muy adelantado y puede llegar a, llegaremos a tiempo, aunque quedan muy pocos meses, ¿no? Y es interesante también hacer una reflexión porque, efectivamente, como decíamos, la técnica del soplado es una técnica de las más antiguas, nace en el siglo I a.C. y ha permanecido hasta la actualidad. Estamos hablando de muchos caminos que se han recorrido, ¿no? Y el hecho de mantenerlo, pues es algo importante, ¿no? Es verdad que, como decía María Gúndez, si hace diez años había cientos de sopladores, en la actualidad, pues no llegamos a medio centenar, ¿no? Hay dos centros portadores muy importantes, además de la Real Fábrica de Cristales, el Museo y Fábrica de Gordiola, en Palma de Mallorca, donde con gran esfuerzo también están manteniendo la técnica del soplado. Y, bueno, esta situación no es endémica de España, por supuesto, pasa en todos los países del mundo. Por supuesto, en Europa es por eso que estamos en este camino de protegerlo, ¿no? Y gracias a esas protecciones, hace poco, relativamente, se ha creado una asociación, Asociación Española de Sopladores, que con muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, que el año que viene haremos un symposium, un symposium que reuniremos a estos sopladores, que están algunos repartidos por la península de forma autónoma, pero que mantienen, portan esta tecnología y son grandes expertos en estas artesanías. Y haremos un symposium, como decía, para invitar a estos sopladores en la Real Fábrica de Cristales, porque esta es la sede de la asociación. También, bueno, pues hemos... Bueno, y un dato importante es que el año que viene es el año internacional del vidrio, que ha sido declarado en las Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el vidrio es un material que prácticamente muy poco conocido, aunque nos comparte nuestra vida actualmente, sin embargo es muy gran desconocido, ¿no? El vidrio no solamente es un objeto de sobremesa, también puede ser un objeto de diseño, puede ser un objeto artístico, y en ese camino, pues es un poco el que realmente el camino de la artesanía del vidrio, que es el camino muy diferente a la industria, al vidrio industrial, que, bueno, que es imposible competir con ellos, ¿no? Y también hay que... Me gustaría reseñar, aunque sea muy brevemente, que gracias a esta declaración hemos, hace un mes, hemos inaugurado un nuevo taller, taller mixto de empleo de soplado de vidrio, porque desde los años 90, la Real Fábrica de Cristales de la Granja ha mantenido la formación reglada y no reglada, con cursos distintos de escuelas-taller, taller de empleo, etcétera, etcétera, y gracias a esto, pues actualmente mantenemos el oficio, la gente que trabaja en los hornos, en los tornos, en las decoraciones, son antiguos alumnos de esta escuela, con lo cual nos llena de orgullo el poder ser esos portadores actuales y del futuro. Como decía antes, es un taller mixto de empleo de soplado, que tiene cinco módulos y es una formación de nueve meses, tanto de la parte teórica como la parte práctica. También me gustaría reseñar que también la Real Fábrica ha estado trabajando con el INCUAL y el SEPE para la elaboración de las cualificaciones profesionales y los certificados de profesionalidad del vidrio en todas sus técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes no podíamos emitir una certificación por un curso que se hubiera impartido, a partir de ahora se va a poder dar esas certificaciones profesionales, algo importante. Y además la Real Fábrica trabaja, varios años atrás, para ser declarada como Centro de Referencia Nacional del Vidrio, a ver si es posible que podamos optar a ello el año que viene. Esto significa contar con un centro de investigación, un centro de innovación y formación, que para nosotros es esencial, para poder tener un futuro en el mundo del vidrio mucho más prometedor. Seguimos impartiendo cursos monográficos, talleres experienciales para adultos, para niños también. El museo participa, por supuesto, en esta transmisión del conocimiento, en exposiciones temporales, etc. Curiosamente, con motivo de esta declaración, hemos organizado una exposición temporal sobre la técnica del soplado, como manifestación representativa, que se itinerará al Museo del Vidrio de Gordiola, también irá a Mallorca, a los centros, con una larga tradición histórica en la producción del vidrio. No sé si hay alguna pregunta, porque no sé es qué tiempo dispongo. Yo creo que todo lo que has explicado, Paloma, viene a confirmar lo que hemos estado hablando durante toda la mañana, y es lo relevante, el papel tan relevante que juegan los museos, porque es este museo, este centro del vidrio, el que es un referente efectivamente a nivel nacional del vidrio soplado, y no solamente en conservación, sino en esa labor de transmisión que es fundamental, sobre todo en una artesanía, y en un oficio en donde habéis creado talleres, incluso empleo. Me parece que es un ejemplo buenísimo, y me alegro muchísimo de que seas tú quien hayas iniciado esta mesa redonda, hablando de este ejemplo, que además conecta también con la presentación sobre manifestaciones representativas. Así que muchísimas gracias, Paloma, por este mensaje que nos haces llegar, acerca de la labor de la fábrica del vidrio, y no sé si alguno de mis... Creo que Julio quiere comentarte algo. Claro. Buenas tardes, Paloma, ya prácticamente. Buenas tardes. Me ha parecido muy muy interesante tu intervención, sobre todo porque... Uy, perdón. Me apunto de aquí tres palabras que me parecen fundamentales a la hora de gestionar el patrimonio material. Una es la de la visibilidad. Creo que uno de los fundamentos o una de las consecuencias que tienen las declaraciones es dar visibilidad a algo que puede estar un poco ahí apagado o puede estar escondido. Más allá de las ayudas que puedan llegar luego, que son muy importantes, la difusión y la visibilidad es fundamental para otro concepto que habéis hablado, lo ha comentado Carmen también, que es el de la transmisión. Algo que no se conoce, no se puede valorar. Y si no se puede valorar, no se puede salvaguardar. Entonces, es como una cadena... Es un ecosistema. Yo lo llamo ecosistema del patrimonio inmaterial. Al final, la alteración de un elemento en todas estas cuestiones altera el resto. Entonces, es fundamental abordarlo todo. Y por último, me parece muy interesante el plano de la formación. Yo lo enlazo con unas iniciativas que a mí me parecieron maravillosas durante la década de 1980 y 1990 que fueron las escuelas taller que se desarrollaron en muchas comunidades autónomas. Yo vengo de un pueblo donde gracias a esas escuelas taller el patrimonio monumental y el patrimonio inmaterial reflejado en ciertos oficios como la carpintería, la evanistería, la cantería, la herrería, se mantuvieron y actualmente hay maestros artesanos que aprendieron gracias a esas escuelas taller. Entonces, creo que tanto desde la administración como desde los propios museos etnográficos, esa formación que, a ver, lo lógico es que estuviera arreglada, pero si no está arreglada también es fundamental porque, desde luego, la transmisión del patrimonio inmaterial nunca ha sido arreglada. Es una cosa que se aprende por imitación, por la sabiduría, por la experiencia propia. Uno va aprendiendo desde chico, desde chica y va asimilando esos conocimientos. Entonces, me parece fundamental y creo que si merece esas declaraciones por esos aspectos que creo que en el patrimonio inmaterial son totalmente fundamentales. Así que, ánimo con la candidatura y que seguro terminará en buen puerto. Muchísimas gracias. Además, es un oficio que siempre ha sido oculto, ha habido un secretismo tremendo con la transmisión hasta los años 90 cuando se constituyen estos oficios en estas escuelas en la Real Fabiana y Estadales anteriormente. Es un oficio que se ha transmitido oralmente de padres a hijos y de forma muy secreta. Paloma, a mí me gustaría también preguntarte cuando has hablado de estos talleres, has dicho que son talleres mixtos y me gustaría saber qué participación de mujeres hay en ellos porque no sé si tradicionalmente ha sido una artesanía más vinculada a los hombres. Pues efectivamente, sin embargo, la mujer está muy presente y siempre lo hemos provocado también que la mujer esté también muy presente. De hecho, nosotros tenemos siete sopladores en la Real Fabiana y tres de ellas son mujeres y ya tenemos cuatro talladores y solo uno es hombre, las cuatro son mujeres. Además, la profesora es una sopladora antigua alumna de la escuela, es la profesora de soplado del curso que estamos impartiendo del taller de soplado. Pues es cierto, anteriormente la mujer estaba más incluida en trabajos de empaquetado, de decorado como mucho, pero ahora es cuando, además, la mujer se ha incorporado también en el mundo del arte, en el vidrio contemporáneo, en la parte artística, que es otra faceta del vidrio que se desprende de la parte más utilitaria que está cada vez rompiendo más en arco y en otras y en exposiciones y en colectivos de arte contemporáneo, ¿no? Y la mujer está, por supuesto, presente. Sara, ¿tú quieres intervenir? No, 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 sí que he visto que había alguna alguna pregunta relacionada con las ayudas en la cajita, pero vale, vale. Sí, mira, vamos a empezar con las preguntas, sí, Sergio, ¿te vienes tú aquí? ¿Qué las tienes, Sergio? Buenos días, aunque creo que nos hemos visto antes así un poco de refilón y perdonad un poco por este baile que tenemos de mañana. Mañana intentaremos hacernos con otro micrófono para la sesión de mañana. Por ir un poco en orden en relación a alguna de las preguntas que algún asistente ha ido lanzando, ahora vamos con esa Sara que comentas que efectivamente va dirigida un poco al tema que has tratado en relación a las ayudas que gestionáis desde el IPCE, pero sí me gustaría primero a Julio, Manuel Gil le hacía la pregunta de si conoce algún museo etnográfico que sea autosuficiente económicamente. Pues en relación buenos días de nuevo, Manuel, en relación a esa pregunta me parece muy interesante porque normalmente tendemos a asociar los proyectos museográficos a las administraciones públicas, ¿no? Siempre pues tienen que ser desde un plano menor los ayuntamientos o las diputaciones, las juntas de comunidades, en fin. Pero es cierto que en los últimos años el recurso de musealizar que lo digo bien, musealizar determinados espacios a nivel privado está siendo bastante preponderante, ¿no? Quizá lo que comentábamos al principio de la mañana por esa extensión y esa reflexión y ese desarrollo del concepto de patrimonio inmaterial. ¿Qué ocurre? Lo comentábamos también con Paloma, ha empezado a visibilizarse una serie de prácticas que la gente ya las considera importantes y las considera con ese concepto, con ese constructo social del patrimonio y eso ha derivado sobre todo en iniciativas privadas, por ejemplo, empresariales. El turismo enológico que conocemos ahora mismo relacionado con el vino, con los viñedos, el cultivo de la vid, ha desarrollado toda una red de museos que son privados y, por ejemplo, pertenecientes a bodegas que están funcionando muy bien. Es cierto que tienen un sentido a lo mejor más comercial y más encaminado a la venta y a la promoción de determinadas vinos, sobre todo de denominaciones de origen, pero que entre sus actividades incluyen eso. Y luego hay otra serie de iniciativas desarrolladas también desde los ámbitos de los oficios tradicionales. Yo estuve trabajando unos años como mozo de almacén en una antigua herrería. El que sigue siendo maestro artesano que es Vicente Anaya, tiene carne artesano de Castilla-La Mancha. Él, junto a sus dos hijos mayores, mantienen la herrería, se dedican a otras cosas, pero mantienen la fragua tradicional. Y hace unos años hicieron, de motu propio, un pequeño museo en la herrería donde reciben a colegios no solamente de Castilla-La Mancha o de otras comunidades autónomas, sino también de otros países como Francia, Alemania, y les hacen una visita guiada y además les muestran cómo se trabaja el hierro en la forja directamente, cuál es el proceso hasta conseguir o un adorno o un adorno para una rejería, un clavo, por ejemplo, cuestiones que hasta hace unos años eran fundamentales para el desarrollo de otros oficios dentro de ese ecosistema del patrimonio inmaterial y que ahora han quedado reducidas a los conocimientos que en este caso tiene Vicente y sus hijos, pero ellos por iniciativa propia crearon todo ese plantamiento museográfico con una serie de paneles, una serie de fotografías antiguas de la familia, con todos esos elementos como un fuelle de finales del XIX que enseñan a los escolares, en fin, que yo creo que son una serie de iniciativas que además se han trasladado también a los molinos de aceite, almazaras, lo que veíamos antes que yo planteaba el Museo del Queso, muchas queserías que son negocios familiares pero que en determinados momentos hacen una visita guiada y las transforman de repente en museos esporádicos, pero claro, es la reflexión del inicio, cómo musealizamos algo que es intangible, cómo no lo podemos sacar de su contexto natural, hay cosas que dentro de su contexto y de su entorno no tienen ningún sentido, entonces muchas veces ciertos museos de este tipo pues bueno, claro, son idóneos para mostrar ese patrimonio inmaterial, bodegas, molinos de aceite, también es cierto que son oficios que tienen mucho auge y a lo mejor hay otros mucho más minoritarios, para eso pues está por ejemplo el Museo de la Cal de Morón que además pues creo que es un ejemplo fabuloso de buenas prácticas, esa lista de buenas prácticas de UNESCO que yo creo que se debería de favorecer todavía mucho más porque al final las declaraciones también funcionan como reconocimientos, pero las buenas prácticas son acciones en sí, o sea, no hay un proyecto como tal sino que el proyecto ya existe y existe desde la propia comunidad portadora, entonces espero haber podido aclarar la pregunta. Gracias, Julio, bueno, en relación a este tema sí que es cierto que somos administración pública pero es verdad que no todo puede descansar en manos de la administración más allá del impulso que estamos obligados y el apoyo y hasta cierto punto el sostener, el asesorar de alguna manera determinadas iniciativas pero es obvio que no todo puede descansar en el patrocinio público y que las iniciativas privadas son necesarias a la hora de llevar a cabo determinadas iniciativas incluso en aquel caso en el que tengan participación pública pero también sería necesario reclamar de alguna manera entiendo la participación de aquellos elementos privados ya puedan ser empresas bueno, básicamente empresas localizadas en el territorio y que de alguna manera obtengan un retorno de ese apoyo a determinadas iniciativas. Siguiendo con alguna de las cuestiones también Manuel preguntaba directamente a Sara después de su intervención así que se considera desde el IPCE que son suficientes los 45.000 euros para todos los proyectos de salvaguarda para las asociaciones sin ánimo de lucro en España. Pues evidentemente no me parece muy insuficiente de hecho cuando se han bueno hecho las evaluaciones correspondientes a los años pasados y se han solicitado propuestas de mejora a la luz pues del tipo de proyectos que se habían solicitado el tipo de beneficiarios que se habían escogido etcétera y bueno de las cuestiones más relacionadas con la gestión lo primero que advertimos incluso desde antes de que yo me incorporara al trabajo en las ayudas mis compañeras en el instituto lo advirtieron con urgencia era precisamente la necesidad de elevar la cuantía de ese grupo porque es bastante incomprensible que precisamente tratándose de un de un patrimonio basado en las comunidades y que depende en un gran porcentaje de la voluntad y de las capacidades de esas comunidades portadoras en que ese patrimonio se pueda salvaguardar y continúe su viabilidad o no lo haga que precisamente sea el bloque con menor dotación económica entonces realmente ahora ya me he perdido un poco en todas las negociaciones de los presupuestos generales pero pero sí que estaba previsto no sé exactamente cuál es el último minuto de la situación ni siquiera se siente cerrada todavía pero fue una de las necesidades de hecho creo que era la principal que se advirtió aumentar por supuesto la cifra de las ayudas en general porque 234.000 euros para proyectos salvaguardia de patrimonio inmaterial para todo el estado es insuficiente pero precisamente el caso de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que muchas veces como comentábamos concentran a las comunidades portadoras de patrimonio inmaterial pues realmente daba para poder apoyar muy pocos proyectos los que se escogen son maravillosos y han tenido siempre muy muy buenos resultados y un retorno especialmente interesante a sus comunidades y a sus sociedades de origen pero pero es inabarcable la demanda que hay de unas asociaciones en muchos casos tan comprometidas y no se puede ofrecer una respuesta con esas cantidades obviamente Sí gracias Sara y bueno como su pregunta un poco a lo que acabas de contestar también Manuel querría saber si se considera si se consideráis desde el IPCE que se debería crear una línea para las asociaciones culturales mediadores y responsables de las declaraciones de UNESCO es decir entiendo que lo que Manuel quiere saber es bueno efectivamente eso sí si se contempla la posibilidad o si lo consideraríais positivo la creación de una ayuda específica como la que por ejemplo existe ya para los en este caso para entidades locales con bienes declarados patrimonio mundial es decir una asociación más específica hacia los elementos incluidos en alguna de las listas de UNESCO Claro es que de hecho lo hemos comentado en varias ocasiones con las compañeras por ejemplo con María o con Carmen que muchas veces las solicitudes incluso las necesidades de los propios bienes que están inscritos en las listas me atrevería a decir incluso que los que están declarados bien de interés cultural a otra escala o los que están declarados manifestación representativa pero muy especialmente los que están inscritos en las listas de UNESCO pues muchas veces tienen unas necesidades y unas urgencias diferentes a los de manifestaciones culturales sin materiales sin una singularización específica ni menos ni más importantes pero sí diferentes en muchos casos pues evidentemente las urgen riesgos similares pero hay algunos que son muy muy específicos de esas características entonces pues el hecho de que se pudiera generar una línea similar a la de los bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial pero para los bienes inscritos en las listas de la convención de 2003 pues yo creo que podría ser una herramienta maravillosa la protección de los bienes de UNESCO pues está viene dada por esta singularización como digo pero muchas veces la propia el propio hecho de la declaración ahoga un poco a los portadores de esas manifestaciones porque no son capaces con las infraestructuras pues voluntarias o sencillas que muchas manifestaciones del patrimonio inmaterial tienen no son capaces de dar respuesta a una bueno pues a un interés por su propia idiosincrasia mundial a una manifestación en muchos casos local entonces pues desde mi punto de vista podría ser muy interesante mantener esas dos líneas una para manifestaciones pues no declaradas o manifestaciones del patrimonio manifestaciones importantes por así decir del patrimonio inmaterial de todo el Estado español y una más específica para que ellos estén declarados bajo alguna figura empezando evidentemente por los de UNESCO yo creo que sí que es una una batalla que sería muy interesante librar contra pues contra estos abuelos que decía María y que muchas veces igual no pueden entender esas dificultades y diferencias en la gestión Sí gracias gracias a la si efectivamente expresas lo que es el deseo entiendo de todos los que estamos aquí todos los que nos están siguiendo en este encuentro efectivamente que ojalá la sensibilización hacia la cultura en general y en este caso hacia el patrimonio cultural inmaterial alcanzarse a aquellos que tienen una capacidad de decisión a la hora de proyectar o diseñar unos presupuestos generales del Estado por ejemplo la respuesta obvia a la pregunta concreta de Manuel es que sí que nos encantaría y bueno ahí estamos luchando un poco estamos en esa lucha de hacer de sensibilizar ante la importancia del patrimonio de su difusión de su divulgación una pregunta que nos hacía Irene Sánchez Izquierdo un poco más general no dirigida a nadie habla de bueno hemos comentado los números en relación a la cantidad de museos y de centros especializados sobre el campo de la etnografía y nos pregunta Irene si cómo podríamos en un futuro llegar a localizar los museos de otras tipologías de una manera más flexible locales de territorio a nivel estadístico y llevar un control de su de su impacto no sé si tenéis alguna idea a este a este respecto es cierto seguramente que Elena puede aclarar algo que el censo de museos en este país pues está sometido a una serie de criterios que se deben cumplir para figurar como museo entonces ¿qué ocurre? a nivel local que es lo que comentábamos al principio son muchos pueblecitos a lo largo de toda la geografía rural de este país que llevan a cabo ese tipo de proyectos los llevan desde un ayuntamiento a lo mejor no cumple unas características museográficas establecidas o con unos cánones rectos pero la función es la misma ¿qué ocurre? pues se podría llevar un control claro se podría saber exactamente cuántos museos hay pero claro sería una labor titánica partiendo de que como ya hemos visto en la estadística un 17,1% de los museos de este país responden a unas características a unas tipologías relacionadas con la etnografía y la antropología o sea es que es muchísimo es muchísimo son colecciones también que suelen ser muy pequeñitas muy específicas y que bueno pues luchan también con los recursos que tienen el único inconveniente pues bueno que esos museos de las estadísticas están censados como tal y están reconocidos como tal y otros con un carácter más local pues a lo mejor no se consideran pero sí que cumplen con esa funcionalidad que es la de mostrar el patrimonio de esa comunidad es un poco lo que dice Julio hay que cumplir una serie de características y estaba pensando en los museos que antes habéis mencionado de por ejemplo las empresas que musealizan su trabajo en realidad hay muchas colecciones musealizadas no sé si se les puede considerar museos como tales porque tienen que tener unas características de apertura al público etcétera pero desde luego lo que sí animo es a todo el mundo a que se ponga en contacto en ese sentido con el ministerio porque yo creo que la iniciativa puede ser a nivel particular para ver si se cumplen con eso y que aparezcan también en el censo en cualquier caso yo creo que vi la herrería en la que tú trabajaste yo creo que lo he visto la han hecho varios reportajes puede ser sí verdad pues ese tipo de iniciativas son las que permiten que todo ese patrimonio también por un interés suyo personal pervivan y se mantengan y estaba pensando en los oficios que yo conozco mejor de borradores por ejemplo y que al final son sagas familiares y que si no acaban haciendo una acción pública de ese tipo porque lo que no se conoce no se valora en el momento que alguien de la familia deja de interesarse por eso el oficio y todo el conocimiento asociado desaparece gracias Elena y Julio Carmen no sé si había alguna pregunta más hay una pregunta de Elena Barci dice invito a expresar opinión de los ponentes sobre las soluciones o actuaciones sobre las manifestaciones que tienen asociadas o son en sí mismas artesanías u otros oficios tradicionales conflicto con otros gremios de artesanos más allá de las asociaciones de artesanía generalistas me parece súper interesante esa pregunta de hecho mi trabajo fin de máster abordaba esa problemática los procesos de patrimonialización de los oficios tradicionales ¿no? cómo abordar un sistema que es productivo realmente porque es un sistema de producción y es un sistema relacionado con la economía y con el comercio por tanto hablar de patrimonio inmaterial o de patrimonio cultural para este tipo de artesanos resulta un tanto como que choca ¿no? con su perspectiva yo recuerdo que para el trabajo fin de máster estuve realizando trabajo de campo con el último cordonero que queda en Madrid que queda digo porque sigue estando vivo afortunadamente son dos hermanos tenían una pequeña tienda la cordonería desde principios del siglo XX justo en el acceso a la plaza mayor en un descansito de un bloque que ahora bueno pues por todos los motivos que nosotros conocemos la gentrificación la turistificación de la zona y demás pues estaban pagando una renta un alquiler antiguo y tuvieron que irse de ahí en enero de 2020 si mal no recuerdo yo cuando hablaba con ellos claro ellos me decían su preocupación no es la de decir hay que proteger esto su preocupación es la transmisión a ellos les precurs les preocupa morirse porque es así y no dejar ese legado entonces es cierto que las declaraciones y los sistemas de salvaguardia del patrimonio inmaterial benefician que eso se conozca que es lo que comentaba Paloma con el oficio del vidrio se conoce y seguramente que no haya 200 personas interesadas pero a lo mejor hay 25 y de esas 25 si se ofrece una formación que es lo que enlazábamos antes con el tema de las escuelas taller pues a lo mejor pueden sentirse atraídos e iniciar un oficio que en las últimas décadas pues yo creo que está teniendo mucha salida hablamos de un cordonero que a lo mejor nadie sabe lo que es pero es que los cordoneros se han estado dedicando y se dedican a realizar por ejemplo toda la indumentaria de las cofradías de Semana Santa imaginaos cordones cíngulos borlas elementos de pasamanería y ya si nos metemos con todo el tema de sastrería para teatro de indumentaria tradicional en fin que hay un sinfín de nichos de mercado que están ahí pero que por el desconocimiento de esos oficios y porque tampoco a lo mejor nos hemos preocupado en las últimas décadas pues están ahí en el olvido pero no quiere decir que se les pueda proteger no para que eso se quede ahí fosilizado sino para que le demos visibilidad y se puedan conocer y podamos encontrar gente personas que quieran poder llevarlo a cabo pero claro se necesita lo primero un compromiso una documentación un compromiso por parte de la comunidad portadora que esas personas que por lo más general están encantadas de poder enseñar el oficio se involucren y luego la administración lógicamente incluso hasta la iniciativa privada sería fundamental Sí yo creo que ahí los museos que nos dedicamos a esto tenemos una labor fundamental que hacer en la transmisión pero no solamente en la transmisión sino en la documentación a veces que la transmisión se ha perdido y se va a perder porque a nadie o porque no existen los mecanismos de los que habla Julio para encauzar esos nichos de mercado o por la cuestión que sea pero yo creo que ahí la labor de documentación que es un asunto que yo creo que tenemos pendiente en cuanto a documentar este espatacito que se dedica a esto es el último que hace tal y lo hace de esta manera es decir no la documentación muchas veces como la entendemos en los museos que tiene que haber una serie de documentos como tales que nos remitan a una creación artística o industrial o de producción X yo creo que ahí sí que debería haber un compromiso por nuestra parte para intentar salvaguardar precisamente todo ese conocimiento que se está perdiendo y que se está perdiendo parezco de la exposición del 25 pero que se está perdiendo a marchas forzadas sobre todo en este tipo de oficios tradicionales perdón añado en medio minuto el ejemplo de una iniciativa que perdón que sí por supuesto vale vale que añado una nota solamente sobre una iniciativa que está muy relacionada con lo que cuenta Julio y también con la necesidad que expresa Elena y que por supuesto comparto y es como ejemplo de otros tantos que pueda haber la red nacional de maestros artesanos de la construcción tradicional que es un directorio tanto de los artesanos como de las prácticas que ellos hacen a todos los niveles relacionados con la construcción desde lo más pequeño a lo más enorme desde maestros horreros constructores de horreros a 10 ceros alfareros bueno en fin todos los todos la inmensidad de de técnicas relacionadas con la construcción y que tienen y que resisten muchas veces contra viento y marea artesanos y artesanas en España de una calidad excepcional y que siguen trabajando uno no sabe ya si es casi milagroso que sigan haciendo que sigan pudiendo desarrollar su trabajo sus habilidades y que viene en su ciudad también a un premio me parece que es anual a un concurso anual en el que uno de los premios es la contratación de aprendices para el para el propio oficio o sea el maestro que pues concurre al al concurso y lo gana puede tener además de pues me parece que es un pequeño premio económico puede tener también un año una persona a la que transmitir el oficio y verdaderamente yo creo que ese es el auténtico premio que es pues asegurar que el oficio no se pierda continúe al menos una generación más y también bueno pues dinamizar muchas veces zonas que están en riesgo de población y por supuesto salvaguardar muchas veces y me exprimir pues técnicas que de otro modo estarían condenadas a desaparecer pero vamos como este ejemplo de esta red seguro que hay otras iniciativas y si no pues se podrían promover en otros en otros ámbitos de las artesanías del patrimonio inmaterial relacionado con las técnicas artesanales muy bien gracias gracias Sara Elena y Julio por vuestras aportaciones y por contestar de una manera tan cumplida a las algunas de las dudas que han surgido y que surgirán porque yo ahora oyéndote Sara la verdad que es otro tema en relación a por ejemplo a la España vaciada y el despoblamiento es verdad que las políticas referentes al patrimonio cultural inmaterial creo que tienen muchísimo que decir al respecto es casi motivo por supuesto de otro encuentro no creo que ahora nos podamos meter en ello pero bueno van surgiendo cantidad de temas la verdad al oídos hablar sí que quería simplemente mencionar a Paloma que nos está escuchando que ha tenido la amabilidad de incorporarse a la mesa redonda y con la que trabajo casi a diario en relación como bien sabe porque es continuo la comunicación en relación al vidrio y a las técnicas artesanales del vidrio para la candidatura de UNESCO que me gusta creo que lo ha mencionado Carmen pero quiero insistir en ello en relación al efecto positivo que el trabajo que muchas veces puede parecer desde el Ministerio huimos o intentamos huir por lo menos los técnicos os puedo asegurar que lo intentamos el huir del tema de rankings o de bueno hay que incluir cosas en las listas me ha encantado oírte hablar de los efectos positivos con una declaración ya sea la manifestación representativa a nivel nacional o el trabajo que hemos emprendido para la inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural y material de la UNESCO el efecto positivo que pueden tener estos reconocimientos en el mantenimiento la difusión incluso en la obtención de empleo activo que perpetúe que bueno perpetuar no es la palabra disculpad que transmita los elementos que se incluyen en estas listas simplemente quería hacer esta puntualizar porque bueno lo has lo has mencionado y está bien que se diga que se mencione y se pongan encima de la mesa estos aspectos positivos bueno estamos un poco fuera ya de la hora se va a volver a sentar aquí Carmen yo creo que para cerrar la sesión de hoy bueno pues ya con este con este último comentario de Sergio y las distintas reflexiones y respuestas a las preguntas que se han suscitado la intervención de Paloma yo creo que con esto cerramos la mesa redonda y lo que es la sesión del día de hoy os agradecemos a todos los asistentes vuestro interés y vuestra participación y esperamos que sigáis mañana con nosotros en la segunda sesión del encuentro muchas gracias y hasta mañana muchas gracias hasta mañana muchas gracias